Por cierto, se me ha olvidado calcular el coeficiente de determinación, el r cuadrado, y vamos a hacerlo rápidamente. La suma total de cuadrados la podemos conseguir, la suma total de cuadrados la vamos a escribir aquí, y es el número de observaciones que son 2, 4, 6, 8, 10, 10 multiplicado por la varianza de la variable dependiente, recordemos que la función que hay que utilizar es bar p para que nos divida entre n y no entre n-1, esta es la suma total de cuadrados y el coeficiente de determinación de r cuadrado es igual a 1 menos la suma de cuadrados de residuos dividido entre la suma total de cuadrados, con lo cual el r cuadrado es, vamos a poner algún decimal más, 0,7688, es decir, bueno, parece que estas variables nos ayudan bastante a explicar el precio, al menos consiguen reducir el riesgo en un 76,87%. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!